Jonathan Martínez, bueno pues ya conocido de boxeo de Nocaudio Informa, muy activo en tu carrera profesional allá en el ENED de Acaplán, pero hoy en el boxeo estás también en primera línea, vas a la final del torneo Ciudad de Campeones de la Ciudad de México, ¿a quién vas a enfrentar en esta final? Vamos a enfrentar a el Turo Gustaván. ¿Qué sabes de tu rival? Es un peleador competitivo, no sé mucho, pero es competitivo, ya está en la final. Oye, tu primer torneo importante, ¿cómo va tu récord? No, de hecho es el segundo, mi récord vamos 7 peleas, 2 perdidas, 5 ganadas. Oye, tu principal característica es boxear, pegar, moverte. Sí, tratamos de manejar un boxeo muy cerebral, todo el interés es muy inteligente, Roberto Nava, Héctor Valentín y David Ocampo. Oye, Jonathan, después de esto, ¿qué sigue para ti? Bueno, pues como ya lo había dicho en otra entrevista, el futuro es incierto, pero queremos mantenernos siempre en la primera línea del boxeo, esa es la meta. Jonathan, pues te agradezco mucho tus palabras para boxeo en lo que hay de forma. Suerte a mañana en la final del torneo de campeones Ciudad de México. Muchas gracias.